¿Qué más fue el mundo ese de Showmatch? Rarísimo, pero a mí me re divirtió. Como que es algo muy lejano a todo. ¿A todo? A todo, a todo total. No es ni una ficción, ni la vida misma. Es raro, no sé. Si mi mamá te pregunta, ¿vos le decís en Showmatch esto de mentira, esto de verdad? ¿Qué le decís? Yo creo que es todo como se lo tome cada uno. Yo creo que en mi caso, si yo entrara, el error mío sería tomármelo todo un poco de verdad. Lo que pasa es, ¿cómo haces para que te...? A mí me dicen, vos sos una bosta bailando y yo no vuelvo. Yo para mí bailo bien. No, pero a mí sí me dicen que soy una bosta bailando y sí, no bailo. Actúo, si se metieran con cómo actúo, ahí sí me afectaría un poco más. Pero si se meten con cómo bailo, no importa. Creo que si a vos te lo dicen con cómo conducís, ahí sí. ¿Por qué me venís a hablar de cómo conduzco? Vos tampoco me considerás en el baile, veo.